Paloma Cela está pasando por un momento complicado de salud. La actriz que lleva alejada del mundo de la televisión desde el año 2015, acudió el 12 de febrero de 2019 al Hospital de la Paz, en Madrid, donde fue intervenida quirúrgicamente por un serio problema vascular. La hija de la artista, Paloma, ha hablado con Jaleos y ha contado cómo se encuentra su madre. Paloma Cela en la presentación de Vinicio Pájaro aunque no ha querido dar muchos detalles, revela que están esperando a que la vuelvan a intervenir, tiene el dedo gordo del pie muy mal. En un principio estuvo unos días en la UCI porque se puso mal, pero después ya le pasaron a planta. Hasta día de hoy, relataba al medio de comunicación. Además, asegura que Paloma Cela se encuentra a baja de ánimos al estar cansada de permanecer tanto tiempo ingresada en el hospital. La hija y el resto de la familia de la actriz prefieren que no reciba llamadas y que permanezca tranquila ya que no puede hablar mucho. De hecho, Paloma hija cuenta que debe hablar bajito. Otros problemas de salud no es la primera vez que Paloma Cela está mal respecto a su salud y salen a la luz los motivos. En el año 2012 sufrió una insuficiencia renal por la que tuvo que someterse a una diálisis tres veces por semana. Al poco tiempo, tuvo que ser sometida a una operación para hacerse un trasplante de riñón, gracias a una donante llamada Victoria que escuchó su mensaje a través de la televisión, Si yo puedo vivir con un solo riñón, pues dono el otro y salvo la vida de una persona, que es uno de mis sueños. Paloma Cela en la fiesta del 17 aniversario de la discoteca Capital un año después, en 2014, volvía a trabajar como actriz para una película pero estaba envuelta, de nuevo, en problemas de salud. Tuvo que pedir el alta hospitalaria para participar en la película, grabando su papel en un solo día. Estaba en el sanatorio porque tuve un grave problema. Estuvieron a punto de cortarme el brazo, pero el Dr. Enriquez Rodríguez me dio permiso. Mi personaje aparece con el brazo vendado. Aunque no es el personaje, sino la persona a la que sufre esa situación. Punto. Lo incorporé porque no hubo otra opción, comentó en su día a LOC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!